qué pasa chavales bienvenidos de nuevo nuevo host el came host que yo lo llamo pero bueno desde nuestro amigo cameleon desde aquí un millón de gracias yo lo he llamado came host pues porque me hizo gracia bueno la verdad que este tipo de host en este sps 2 mini pues van bastante bien no suelen fallar y la verdad pues te ahorras de tener que estar poniendo y quitando el usb ya lo hemos visto en vídeos anteriores pero bueno te traigo este nuevo que yo lo he probado creo que ha sido ocho nueve veces seguida apagando y encendiendo y cero problema puede ser que en algún momento tenga algún tipo de problema decirlo que esto no es 100% que no es 100% estable porque ya de por sí el exploit no es 100% estable pero bueno pueden tener algún que otro fallo pero la importancia de esto es que no necesita pues tener que estar ahí conectando y desconectando el usb bueno necesitamos una plaquita esps 2 mini vale se llama así esps 2 mini 3 4 5 dólares lo que vale no vale más porque esto no tiene ningún misterio y bueno pues necesitamos simplemente un programita llamado no de m sub y flacer que lo tienen en el primer comentario y un cable tipo c deciros que los cables tipos c hay algunos que son sólo de carga y otros de datos del móvil por ejemplo es de datos pero algunos pequeñitos que vienen pues para cargar cualquier tipo de consola de estas chinas que esos son sólo cables de cargas a le faltan los dos cables internos con lo cual pues no te va a funcionar ni siquiera ni siquiera otro va a reconocer el ordenador pues bueno compramos nuestro chismito vale aconsejable que es muy barato lo conectamos al pc y daros cuenta que tiene dos botoncitos que los lados y daros cuenta el cablecito mirando hacia ti vale no lo pongas de hacia ti hacia adelante no porque si no no funciona el cablecito mirando hacia ti vamos a conectar el chip mirando la parte del chip hacia la derecha porque tiene una parte que no tiene chip como por ahí vale daros cuenta el cable mirándose a mí y con el chismito con el chie la derecha pulsamos el botón de arriba pulsamos el botón de abajo soltamos el botón de abajo y soltamos el botón de arriba y con eso ya está en modo programación pues nada lo que hacemos ahora es abrir nuestro programita llamado no de m sub y clase y en serial por pues aquí lo vamos a dar a recargar desplegamos y aquí en mi caso pues se llama con tres no sé si ustedes lo ven no sé si se llega a ver bueno en mi caso se llama con tres y aquí pues nada ustedes en el firmware pues aquí van a elegir donde lo tengan vale de sps 32 s2 gen 2 etcétera de estar todo le da aquí a yes wave el data que debe estar en no le da a que si le das a flash vale va a empezar aquí hay unas letras etcétera etcétera hasta que termine por una vez que termine chavales ya podemos cerrar el programa y lo que hacemos con esto pues lo conectamos a nuestra playstation 4 ahora nuestra ps4 con a chavales como lo hemos hecho anteriormente simplemente vamos a conectar esto ya se va a quedar se va a quedar conectado y una cosa buena que tiene esto una actualización que la han hecho es que se apaga los 10 minutos para que pues que esto aún esto se queda conectado y se calienta no le va a pasar nada pero si es verdad que se calienta bastante y bueno una cosa buena que hacen que se apague lógicamente si esto se apaga si quieres volver a lanzar lo que hay dentro porque esta parte del host tiene un montón de pelo pues tienes que volver a desconectarlo y conectarlo para que se active entonces como esto está hecho pues para que tú inicies la consola lances el pro y lo que tenga que lanzar y dejarlo ahí pues está muy bien porque se apaga solo pues nada esto ya lo dejamos por ahí que vamos a hacer ahora pues nada vamos a hacer un nuevo ajuste de reno venimos ajuste nos venimos a que hay a donde hay estas notificaciones no nos venimos a red configurar conexión a internet o usar wifi personalizado y vamos a buscar la red wifi que nos está dando esto vale esto dejarlo siempre conectar a la consola que esto no pasa nada chavales que esto no le pasa nada ni se va a romper ni nada lo dejamos ahí y nada vamos a buscar una red wifi se llama kmsp 32 s 2 le damos a aceptar y tenemos que poner la siguiente configuración esto solamente una vez vale bueno a mí me va a pedir la clave de wifi yo imagino que como ya me lo ha puesto anteriormente no me la va a pedir pero sería del 1 al 9 vale 1 3 4 5 6 7 8 9 esa sería la clave wifi después el ip automático de hsp no especificar las dns la van a poner manual y van a poner estas dns 10.1.1.1 como primaria y lo mismo como secundaria y recuerda la clave wifi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y aquí pues le damos a toda siguiente ya tal como está le damos a probar conexión lógicamente no vamos a tener internet si estamos usando por ejemplo flex youtube netflix etcétera pues con este sistema no lo vas a poder usar para eso puede usar otros hot con las dns de alas y pues nada chavales pues ahora lo que vamos a hacer de aquí en adelante pues venirnos aquí cada vez que apagamos encendemos la consola ya nosotros nos olvidamos esto lo dejamos conectado nos olvidamos apagamos encendemos la consola nos venimos ajustes y vamos a bueno yo tengo el eje en lanzado vale nos venimos a guía del usuario guía del usuario y aquí nos va a cargar ya el host de nuestro amigo camelion chavales es el mismo hot que podemos cargar desde la web pero lo vamos a hacer mediante lsp entonces la primera vez puede que tarde un poco más y van a tener esto vale yo lo lanzado 8 veces y simplemente pues le darían aquí algo bueno a lo que quieran lógicamente para lanzar el pro y yo aconsejo este de aquí que es el último le dan a la x y algunas veces tardará dos segundos 3 10 15 17 8 pero bueno como vemos ahí pues va bastante bien si quiere le voy a dar alimentación reiniciar ps4 lo lanzó una vez más así que nada chavales reinicio y pruebo nuevamente yo digo las veces que yo he probado me ha funcionado siempre no he tenido ningún problema algunas veces pueden tener lógicamente esto no es cien por cien pues nada fijaros nos venimos aquí ahí está nos venimos aquí ajuste como ya tenemos eso está puesto y yo me olvido del aparato sólo de hoy hay guía del usuario guía del usuario y aquí ya os digo a veces puede tardar más puede estar al menos y puede incluso fallar pero no pasa nada que hay gente que dice o me ha fallado que hago nada reinicia la consola y punto vale ya no tiene ningún misterio esto no es fiable cien por cien ojalá fuera fiable cien por cien bueno hay otros hots que son automáticos del todo que simplemente entra aquí lo carga pero bueno esto está bien porque aparte de cargarte el hot o darte la oportunidad de cargar el hot pues te da otras opciones no mirar ha tardado 15 segundos puedes cargar mods puedes cargar linux puedes cargar puede hacer montones de cosas vale venga ahí tenemos pues nada chavales le voy a dar aquí y debe de funcionar a la perfección ya digo las veces anteriores ha funcionado perfecto vamos a dar unos segundos ahí está lo ha cargado yo no yo nada esto está aquí conectado vale ahí lo tenemos que la consola tengo aquí y ya está si queremos conectarnos por ftp pues ahí tenemos el puerto el ip y el puerto y nada chavales con esto sería más que suficiente así que recuerden vale para que vean importante para programarlo el cable mirando hacia ti no hacia afuera vale mirando hacia ti el chip de la mano derecha pulsamos el botón de arriba pulsamos el de abajo soltamos el de abajo y soltamos el de arriba y entra en modo programación vale 34 dólares que vale esto va perfecto te quitas de estropear el puerto usb desde aquí gracias cameleón por este hot y aquel que quiere que lo use y el que no pues que no lo use yo te lo traigo y tú haces lo que te salga del ciruelo así que nada nuevo el siguiente vídeo como siempre adiós